El taekwondoín mexicano Carlos Navarro se prepara en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento para los próximos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. La joven promesa mexicana compite en la categoría de menos de 58 kilogramos y se encuentra en sexto lugar en el ranking mundial. Ganar la medalla de oro en Río 2016 es su objetivo principal. Yo tengo mis expectativas, yo creo que tengo para lo que todos queremos y yo no podría decirles aquí, no pues yo voy a ganar tal medalla porque cualquier cosa puede pasar ese día, lo que sí les puedo decir es que voy a dar mi máximo y de que todos los días yo estoy entrenando y soñando, no para plata, no para el bronce sino para ese oro porque sé de lo que soy capaz. El medallista olímpico Óscar Salazar, actual entrenador físico de esta selección, señala que el equipo ha generado expectativas positivas para la próxima justa veraniega. Conforme se vayan dando el tiempo, la presión para los atletas, la presión para entrenadores, la presión para todos es mucho mayor. Se ha dado resultado siempre en Juegos Olímpicos. Pero como siempre digo y les digo a los muchachos, la única seguridad que ellos deben de tener o para que el nervio disminuya es entrenar fuertísimo, entrenar duro y los resultados van a venir. Con información de Diego Prado e imágenes de Eric Gómez. Notimex.